Música Diez ratones se apiñaban en el rincón de la habitación de una gigantesca mansión cerca de la biblioteca de la universidad. Yo quiero estudiar y salir de este lugar, dijo el más pequeño de ellos. No quiero que las cosas continúen como hasta hoy. Este es un lugar en ruinas con mucho desorden. Somos bastantes para mejorarlo, pero nadie quiere cambiar su forma de vida. Ustedes viven ajenos a lo que miles y miles de personas hacen. Se preparan, estudian, sacan sus títulos, tienen sus trabajos y se desempeñan. En cambio en nuestra casa hay cada vez más humedad, más paredes resquebrajadas que dejan pasar el frío. Enfrente hay una gran biblioteca donde todos los humanos concurren afanosos. Se les ve que entra y salen contentos presurosos. Dicho esto, se fue a visitarla y pudo observar que era un lugar calientito, acogedor y tranquilo, con un delicioso aroma que emana de los libros que en ella se encuentran. La que todos sonrientes y en silencio están absortos en sus lecturas. Se escucha tan solo el paso del tiempo en un reloj de pared. El paso del viento por una ventana abierta que deja ver frondosos árboles de hojas iridescentes. El ratoncito quedó prendado del lugar. Después de buscar por todos los rincones, encontró un huequecito en un rincón de la biblioteca. De inmediato fue a recoger sus cosas para mudarse. Amaneció y contempló todos los estantes repletos del libro. Numuró suavemente. ¡Qué gran banquete me voy a dar! Este sí que es el lugar. Voy a devorar los libros uno a uno y así seré el más inteligente de todos los seres vivientes. Se encontraba por allí revoloteando una preciosa mariposa de colores tornasolados brillantes a la luz del sol. El ratoncito empezó a escuchar lo dicho y le dijo, Te equivocas ratón, los libros no se comen, se leen. Esa no es la forma de obtener conocimientos. Se necesita, además de leer, perfeccionar tus talentos con estudio. Que la sabiduría se obtiene con experiencias, tanto tuyas como de otros. Gracias, mariposa glamorosa. Seguiré tus consejos. Ahora sé que leer permite comprender. Moraleja, el que ama la lectura, tiene todo a su alcance. Y termina aquí este cuento. Uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar. Dime si te gustó. ¿Qué quieres que agreguemos? Suscríbete a nuestro canal, comparte y no te olvides de tocar la campanita para que vengan otros más.